Bueno, vamos a jugar ahora. En un rato Tommy te va a contar, tiene algo especial para el día de hoy. Te lo venimos adelantando durante toda la semana, pero quedate ahí si querés enterarte porque todavía no vas a saber nada. Ahora vamos a jugar. Tenemos desafío, tenemos consignas, pero antes viajamos. Acomodate la ropa, si querés, para viajar. Ponete el cinturón para este charter privado de Banda 3.0 que nos lleva a esta hora de la mañana a esta hermosa playa con esta pileta de un balneario especial. Muy reconocido el balneario. Si habremos estado tantas veces, te veo con Zunga y Tommy. No, eso nunca, eso no. Y a Pablo me interesa. Pablo, ¿hacía falta que salgas así, vestido, te das cuenta? ¿Es una playa ciolista esa? No existen más, ya la has tirado en abajo. La playa ciolista. Claro, ahora son amarillas, o verdes, en la provincia es más verde ahora, ¿no? Claro. Bueno, no es mar de plata, ¿no? Por las dudas. No, no es, no es. Ah, es un balcón blanco que nos lleva a pensar en las playas de... Está horrible eso, lo que vamos a ver, está horrible. ¿De dónde estamos en Europa? No. Brasil. No. América. ¿América, sí? América, sí, pero Brasil no, Pablo. Uruguay. No. ¿Argentina? No. ¿En Centroamérica? No. Norteamérica, Sudamérica, Norteamérica, muy bien. México. United States. No, América. Estados Unidos. United States. Sí, eso tiene que ser la costa este, entonces debe ser por Atlantic City. No. Hawaii. No sé yo qué sentido, chicos, hay que tirar porque si no... ¿Ya fuimos acá? ¿Qué, te acordás de todos los lugares que fuimos? En Florida. No. Muy bien, Pablo. Sí, pero ¿qué lugar? ¿Qué lugar? Marami. Y esto es... Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Naples. Eso era lo que queríamos empezar. ¿Eh? ¿Qué dices? Naples. 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 Cabo... Cabo... Caña Viral. No. Empieza con D. ¿Con? ¿T? D-D-D-D-D-D. Ah, D-D-D-D-D-D. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Muy bien, en Florida En la mañana de hoy Está medio medio Está horrible, no sé, medio medio Y ese piso Ese piso me da ochentoso, horrible ese lugar Me da Me da como no me gusta Me da como impresión Me da como ochentoso Pero ponete, ¿sabes qué? Ponete una bermuda hasta la rodilla Ochentosa Andá con sombrero de paja Y camisa hawaiana y sentate ahí a tomar a... ¿Te juro que no? Pero a mí me agarra Me agarra como alergia A lo viejo, en serio Por eso si voy a una casa de viejo Con esos techos altos antiguos No me gusta, me siento como mal Y que el estilo de Florida En general Es lo que dice Tommy, tiene razón No, pero yo no digo que no tenga razón Yo lo que cuestiono es que le dé alergia Los jubilados norteamericanos Van todos a Florida Y tiene esa arquitectura Y está bien En Argentina también Tiene personas mayores Bueno, pero está bien Pero no te puede dar alergia Andá a tomarte ahí Bueno, es un chiste Tampoco que no te va a dar alergia Si no, acá con cada uno que haya Me daría alergia Bueno No entendí el chiste Con cada uno que haya ¿A qué te estás refiriendo? No, por la edad, digo Ay, tiene un tema este chico No tiene, claro Bueno, hoy estamos así con el viernes Tac, 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 tac Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, vamos a seguir jugando Hoy tenemos consigna Tenemos desafío para la mañana de hoy Acordate que hoy tenemos sorteo ¿No, Tommy? Hoy sí Exactamente, Nuri Hoy sí hay sorteo Sorteo doble Obviamente hacemos en el día de hoy Para que te lleves todos los premios Bueno, muy bien A ver, ¿cuál es el desafío del día? Bueno, el desafío del día de hoy Mirá, vamos Ya mismo Es re fácil, eh Si, 9.90 9.90, claro Hay que adivinar el valor de X ¿Cuánto vale X? Es re que te fácil, eh 8.12 8.12 es 72 8.72 7.56 6.42 3. ¿Cuánto? Es facilongo, eh Es facilongo ¿Cuánto? Voy, voy Toma, toma, toma Estamos hablando Así, esto No No Tienes que hacer por No por el de arriba ¿Por qué? Porque Mira Sí, ya sé Pero falta acá Ah, ok Hay una Hay una trampita ¿Entendés? O sea, no, no puede Claro, eso sí Pero este es por otro ¿Entendés? Pongas este concentrado Mira, no pa' ver Así sería Claro Exacto A ver Sí Claro ¿Cuánto? A ver, no lo digas, eh Te pone en mano Yo también ¿Viste? No Pero te pone más Ay, qué pavada Sí, y la pifió Sí, yo también igual La había pifiado No Fíjense bien Miren con atención Parece muy simple Pero tiene alguna cosita retorcida Para esta mañana de viernes Sí, nosotros somos así Bueno, y tenemos consigna del día de hoy ¿Qué tiene que ver con esto que te decía? Tenemos para alegrarte la mañana de viernes Y te tenés que quedar ahí prendido del otro lado, Tommy Sí, hoy es viernes, Nurita Tu cuerpo lo sabe El mío lo sabe El de todos en casa Lo sabe Y vamos a hablar, a ver De un viernes sin restricciones Nos metemos directamente en la comida Algunos de los placeres más lindos de esta vida Así que vamos a preguntarte a vos en las redes sociales Mirá qué linda la animación que pusieron hoy Mirá A ver cómo hace el corazoncito Dale, movete, corazoncito Dale, querido Ahí va Mirá Oh, qué tierno Bueno, a ver ¿Cuál es el desayuno ideal para vos? Pero ideal en todo sentido, Nuria No solamente tostada, cafecito Tirame un desayuno ideal Pancakes, panqueques, fruta Lo que quieras ¿En dónde? En tu casa En la cama Un desayuno continental ¿Viste? De hotel ¿Cuál es el desayuno ideal? ¿El tuyo cuál es? Y el mío Estoy pidiendo Estoy probando todavía ¿Viste? Como tenés una nueva sección Estoy viendo todavía Hoy sale Hoy sale la primera Muy bien Sí, la primera edición Muy bien No lo vamos a obligar a Tommy a que diga Justamente porque es juez y parte Claro De esta sección ¿En algún momento vas a calificar? No La gente después va a elegir el mejor Ah, ok De Buenos Aires Bueno, muy bien Pablito Mendelewicz ¿Cuál es su desayuno preferido? A mí me gusta mucho Yo desayuno así en los hoteles Cuando viajo No en Buenos Aires Sí Es un desayuno con salmón Ah, la pelotita Ay, chico, perdón No toma café en plástico como yo Le mete salmón a la mañana Tostada Sí Queso Y mucho salmón Mirá vos Bueno, yo no salgo mucho De lo tradicional Ah, por supuesto huevos revueltos Eso ¿Bacon? Yo no ¿Panceta? No, no, no soy muy de panceta Pero sí de los huevos revueltos De comerlos Sí, sí, sí No de tenerlos revueltos Nuriam Yo soy más clásica En el desayuno ideal, ¿no? Imagínense que el diario es muy rápido Y nada que ver con esto Pero el desayuno ideal Es con fruta Con cereales Con tostadas Pero más de ahí no te pasas Fiambre puede ser algo Pero café con leche Juego de naranja Pero no te paso más de ahí Huevos revueltos Lo que es comida A la mañana temprano Lo bueno de la sección Es que vas a tener Mucha oferta Y nuevas Opciones para desayunar Que eso está bueno Porque nosotros, claro Que ya hicimos las notas O que estamos haciendo las notas Con Vale Nos vamos enterando De nuevas opciones Que en realidad no tenías en cuenta Así que prepárense Porque ahí sale la primera parte Bueno, muy bien Eso era lo que te veníamos adelantando Durante toda esta semana Y que te decíamos Te tenés que quedar del otro lado Porque te va a abrir el apetito De verdad Y te va a permitir ser creativo Al momento de elegir tu desayuno En un ratito Tommy te lo muestra